Hola, mi nombre es Sonia Machause y en este vídeo vamos a ver cómo crear un archivo de texto delimitado apto para QGIS. Antes de empezar, lo que vamos a hacer es crear una carpeta en nuestro ordenador que no tenga un recorrido muy largo. Podemos ponerle de nombre, por ejemplo, MOOC barra baja SIG. Lo importante es que los nombres a los que demos a nuestros archivos, nuestras carpetas, etc., cuando trabajemos con QGIS, es que no tengan espacios porque puede generar errores. Además, también es importante que no empiecen por números, sino que empiecen por letras y no cambiar los archivos una vez empezado el proyecto, no cambiarlos de sitio, porque puede generar errores también. Dentro de esta carpeta de MOOC barra baja SIG, podemos crear también una carpeta que se llame Resultados, donde guardaremos tablas, archivos vectoriales, archivos raster y otros archivos que iremos creando conforme vayamos avanzando en las lecciones de este MOOC. Dentro de estas carpetas tendremos archivos raster y archivos vectoriales. ¿Qué son este tipo de archivos? Son los dos tipos de modelos con los que trabaja QGIS, un SIG en general. El modelo raster representa una superficie continua mediante una cuadrícula regular. Solo que nosotros vemos, por ejemplo, en las fotos, los píxeles, cada cuadrado tiene una serie de información. Los formatos de estas imágenes suelen ser los más conocidos, TIFF, JPG o PNG. Mientras que el modelo vectorial representa entidades discretas mediante elementos geométricos, puntos, líneas y polígonos. Cuando trabajamos, por ejemplo, con yacimientos arqueológicos, esas localizaciones serían los puntos, las líneas, por ejemplo, serían los caminos entre un yacimiento y otro, y los polígonos podrían marcar, por ejemplo, el área de un poblado. El formato de estos archivos suelen ser el que tiene .shp, esta extensión, aunque tiene una serie de archivos también vinculados. Nosotros lo que vamos a hacer en este MOOC, básicamente, va a ser localizar espacialmente una serie de yacimientos. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué queremos preguntarle al SIG para poner esa información en la tabla que nosotros vamos a subir a nuestro proyecto y un poco estudiar la información que contiene esta tabla. En nuestro caso, básicamente, como vimos en la presentación de este MOOC, vamos a ubicar una serie de yacimientos. Por eso es importante que tengáis, aparte de una columna con el nombre del yacimiento, también que tengáis una columna con el ID, que es un número que va a identificar cada uno de nuestros yacimientos. Además, también una columna con el periodo al que pertenecen, es decir, el VI, el V o el IV milenio antes de Cristo, las piezas de obsidiana analizadas, de dónde proceden estas piezas y la ubicación, que recordad que, tal y como dijimos en la lección primera de este módulo, expresaremos en coordenadas geográficas decimales. Una vez observados los datos y comprendidos, lo que vamos a hacer también es revisar estos títulos, los títulos de cada columna, para posibles errores, y guardar por duplicado en varios formatos. La hoja de cálculo de LibreOffice, pero además también después guardaremos como CSV, que será el archivo que QGIS podrá leer. Recordad que no tiene que tener espacios en nombre, y cuando vayáis a guardarlo, tener en cuenta que tenéis que tener marcado este botón donde pone Editar configuración de filtros. De esta manera podemos indicar la codificación compatible con diferentes sistemas operativos, que en este caso vamos a utilizar la UTF-8, y marcar el delimitador de campos. En este caso utilizamos una barra, pero podéis utilizar también un punto y coma. Para llevar a cabo el ejercicio, recordad que en la primera lección buscamos estos yacimientos y su ubicación, en este segundo paso del primer ejercicio lo que vamos a hacer es, una vez ubicados estos yacimientos, crear esta base de datos y guardarla como CSV, siguiendo los pasos que hemos visto en esta presentación. El ejercicio lo completaremos en la siguiente lección, en la que aprenderemos a crear una capa vectorial a partir de este archivo de texto delimitado. Siguiendo el link que pusimos para descargar el programa de QGIS en el vídeo de presentación, podéis probar a ver cómo funciona este programa. Una vez lo abrís, por defecto, se aparecerá en la parte de la izquierda el panel de las capas y es posible que os aparezcan otra serie de elementos. Si no os aparece, lo podéis activar yendo a la pestaña de ver, barra de herramientas y activar los elementos que no estén visibles. Simplemente lo que utilizaremos en este MOOC básicamente va a ser añadir capa vectorial, añadir capa raster y añadir capa de texto delimitado. Y además es importante también que vayáis poco a poco guardando vuestro proyecto. Además también si queréis cambiar el idioma es posible cambiarlo a través de las opciones y sí que es verdad que tenéis que reiniciar el programa porque si no, no se os cambiará el idioma. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!